A las 10.10 de la mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crin Miranda, cumplió su promesa al registrarse como aspirante ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Con determinación, Crin Miranda recordó que había afirmado meses atrás que sería el primero en dar ese paso para coordinar el Frente Amplio por México. Agencia Informativa de México ¡Presidente! 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 Siento cada uno de sus apoyos de presidente, lo siento aquí. ¡En mi corazón! ¡En mi corazón panista! Jefe Nacional, amigo y compañero Marco Cortés, qué gusto de estar en esta ocasión histórica para mí y haré que sea histórica para todas las familias de México. Qué gusto de que estés presidiendo este acto, Jefe Nacional. Hoy vengo a decirle adiós Andrés, aquí empieza su conteo de salida de un gobierno que ha destrozado al país. Un gobierno que no nos merecemos, mexicanas y mexicanos. Un gobierno que ha sido peor que los cuatro jinetes del apocalipsis. Muerte, guerra, hambre y epidemias. El signo de este gobierno es la muerte, la pérdida de vidas humanas. Si los panistas tenemos la divisa de nuestra fundación de evitar el dolor, ese dolor que tiene que ver con el ser humano y puede evitarse, no hay peor resultado del que ha dado este gobierno. Dolor humano es lo que ha producido. Muertes por violencia, muertes por pandemia, muertes por enfermedades sin medicamentos, muertes de feminicidios, muertes de niños con cáncer que no les alcanzaron los medicamentos, muertes, el gobierno de la muerte y por eso los cuatro jinetes del apocalipsis. Apocalipsis significa fin y este gobierno aquí llegó, llegó a su fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!